De morir la suelta al corazón, quiero que te olvides de las penas, esta noche háblame de amor, esta noche quiero que seas vuestra, no hables de política ni de inflación. Quiero que me abraces y me quieras, esta noche háblame de amor, de amor, háblame de amor. Háblame de amor, más problemas no, esta noche hay tregua para el corazón. Quiero que esta noche me prometas, no hablar de tráfico sin colusión, que si sube o baja la moneda, esta noche háblame de amor, de amor. Háblame de amor, háblame de amor, más problemas no, esta noche hay tregua para el corazón. Háblame de amor, háblame de amor. Más problemas no, esta noche hay tregua para el corazón. Háblame de amor, háblame de amor, más problemas no, esta noche hay tregua, es noche de amor. Háblame de amor. Háblame de amor.